Ya no le sirva más trago al chavo, mira cómo está, está de más ya, mire ese cuadro. Sí, pero tienes que entender, compadre, imagínate, el hombre está destrozado, compadre, está con la depre, son seis a cero, también media docena, ¿quién va a asimilar eso, compadre? Es recontra humillante, ¿entiendes también? Te entiendo, te entiendo, pero si sigue tomando así, mira, va a terminar peor que Caguantico. Ya, pobrecito, compadre, me da pena, la verdad, yo no quisiera estar en su pellejo, compadre. Ay, hermano, no, mira, 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 da pena, pues, hermano. Mozo, sí, ya me está llamando, ya me está llamando, perdón. Venid, Mozo, venid. Sí, 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 señor Chávez, dígame, señor Chamo. Servirme otra copa para seguir libando y así poder olvidarme de este gran dolor. Sírveme otra botella de Jerez, hombre. ¿Hay alguien que atienda aquí, por favor? Cómo no, Julio, César Uribe, caramba, bienvenido a este local, caramba, asiento, asiento. Gracias, gracias, por favor. Este mostro local es un placer atenderlo, caramba, así. Mozo, por favor. Sí, sí, jefe. Por favor, a ti. Señor Julio César, qué gusto, qué gusto, gracias por venir, bienvenido. ¿En qué vamos a atender, un huijicito, un vodka, un buen pisco peruano, un cuba libre, pico sour? Eso es. Nada de licor, nada de licor. Nada de licor. No tomo un café, nada más. Un café, un cafecito. Sí, perfecto, muy bien, un cafecito. Y dígame al cafecito, ¿no quisiera que le agregué unas cuantas gotitas de ron? No, 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 tomo muy poco, unas... ¿Dos o tres? Cinco mil gotas, más o menos. ¿Cinco mil gotas? Cinco mil gotas, sí. Cinco mil gotas. Bueno, con este frío que hace también, perfecto. Sí, está bien. Más bien, señor Julio César, este, no sé si le será algo incómodo, ¿no? Pero, ¿sabe qué cosa? Ahí en la barra lo tengo al chamo, el solar, y sabe que está deprimido el hombre, pues, ¿no? Yo creo que no hay problema, ¿no es cierto? Absolutamente, estamos para apoyar siempre. Perfecto, muy bien, eso es muy bien. Todo un caballero usted. Ahorita vuelvo. Su cafecito, ¿ah? Con cinco mil gotitas de ron. Cualquier cosita me pasa la voz usted para servirte, ¿ah? Gracias. Somos hincha, todo el Perú está contigo. Gracias. Julio César Uribe, lo más grande, o el Perú, la perla negra. Chírmame otra copa, cantinero. Pero, ¿qué ven mis ojos? Qué tan borracho es. Pero sí es Julio César Uribe. Seguramente ha venido a burlarse de mi desgracia. Pero en vez de buscarle a bronca, mejor le voy a pedir unos consejos para salvar mi cabeza. Ahora, ese... Tengo que estar patero ahora. ¡Eh, pero qué pequeño es el mundo! El mundo da muchas vueltas, José. Sí, da muchas vueltas. ¿Me permitís que me sienta en vuestra mesa? Por favor. Gracias. Encantado, encantado. Veo que a pesar de todo, Julio César, no me guardáis rencor. Absolutamente, el rencor envenen en el alma. Hay que tratar siempre de ayudarse entre peruanos. Tú sabes cómo es esto. Un poquito fuerte esa fuenteada. Este, Julio César, ¿qué te pareció el 3 más 2 más 1 a 0 contra Uruguay? 3, 2, 3 más 2 más 1. ¿Por qué no dices 6 a 0 y simplificamos el tema? Es que de a poquito suena menos rochoso, Julio César. No seas malo, no seas cruel, hombre. Bueno, ¿qué opináis? ¿Qué te pareció? No, tenemos la desazón que todo el Perú en este momento siente, pero tú eres fuerte, eres buen técnico, eres joven y tienes todo el mundo por delante y tienes la sapiencia para cambiar el rumbo de este momento. Me parece que me estás tomando el pelo, joder, porque yo soy buen técnico, pero bueno. No, eres buen técnico. ¿Dónde estabas cuando viste el 6 a 0? En tu casa. Tranquilo, en la casa. Y en el sexto gol, ¿qué pasó? Te caíste, poto, porque fue una cosa de... Nos volvimos locos todos. Mira, no es que sea chismoso, pero ¿a qué habéis venido a este prestigioso local? Vengo con mucha alegría y entusiasmo a ver a mi hijo. Mi hijo que canta, Pablo César. Estoy contentísimo de lo que viene haciendo y espero que le vaya súper bien. Pablo César, ¿verdad que está cantando? Dijo, está sensacional. Mira, es el maestro de ceremonias. Señoras y señores, bienvenidos. Llegó el momento musical de la noche para presentarles a la nueva revelación juvenil del año. La voz romántica que el Perú esperaba. ¡Paulo César! ¡Un aplauso, amigos! ¡Paulo César! Los libros son tuyos. ¡Eres aplauso! Siempre lo he querido escuchar. ¡Paulo César! Yo te acompaño con una castañuela. Mi tiempo era una rutina, solo vivía el día a día. Yo no me lo esperaba, me cambiaste la vida, cuando menos lo pensaba. Viste un extraño sentimiento que me quemaba adentro, si me mirabas. Ahora ya no puedo ni dudarlo, todo está tan claro, me enamoré. Duda de ilusiones hoy invaden mi ser. Siento que vuelvo a nacer. Y no puedo evitarlo, te voy a adorar, hasta el fin de los tiempos te voy a amar. Y no puedo evitarlo, te voy a adorar, hasta el fin de los tiempos te voy a amar. ¡Gracias! Oye, pero que me encantáis yo, me habéis sorprendido más de lo que esperaba. Muchas gracias. ¡Oye, fabuloso! Mira, se te está cayendo la baba. Está con el babero como loco. Pero cuéntame, esta es tu primera producción. Este es mi primer disco titulado Día a Día. Ha tomado su tiempito para salir, pero te digo, está muy interesante el disco. Lo voy a lanzar este 27 de junio a las 8 de la noche en el Centro Cultural Ricardo Palma, de la Municipalidad de Miraflores. Este viernes, no sé qué. Este viernes 27. Hombre, y lanza la producción. Efectivamente. Es que siente un padre, pues hombre tan famoso, y su hijo está comenzando. Estos primeros pasos son bien auspiciados. Sí, sí, la felicidad es que lo que se ha propuesto poco a poco va a conseguirlo, porque hace todo el esfuerzo para que así sea. Muy bien, además es la herencia, la herencia. Muy bien, hijo, muy bien. Bueno, mira, Pablo César, cualquier cosita, soy amigo de Tommy Motola, de Emilio Estefan. Ahora, si quieres algo más humilde, también soy amigo de Nilber Warak. Y de Cholo Capuñay. Bueno, un aplauso para Pablo César. Muy bien. Te pasaste ya muy bien. Perdón la interrupción, pero buscan a Pablo César en la oficina. Te espera un periodista para la conferencia de prensa. ¡Listo! ¡Dios mío! ¡Echamos! 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 Para darle lo mejor al Perú. ¡Qué bueno! Ojalá. Me alientan tus palabras. Señores, si fueran tan amables. Gracias. Señor Julio César, su cafecito, por favor. Sí, este café. Gracias. A usted también, para la resaca. Sí, porque mucho jerez, hombre. Gracias. ¿Le echaste la gotita de ron? Sí, ya están ya las cinco mil ahí están ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias. A mí, este, disculpen. No vayan a pensar que soy metiche, ¿no? Pero... Usted sabe que como Bolivia ya nos mandó al sótano, ¿ya? Sí, que... Tienes que recordármelo, joder. Sí, no es que la pura verdad duele, pues duele, ¿no? Sí, duele, sí. Yo quisiera, ¿sabe qué cosa? Opinar, ¿no? Poner la mía también. Yo la verdad que yo creo que no necesitamos, como se dice, táctica. ¿Ah, no? Lo que necesita el país, para mi concepto, ¿sabe qué cosa? Es cambiar de técnico, de entrenador. ¿De técnico? Claro, porque por mi mar, esa selección está tal peor, ¿no? Para mí que esa selección es la selección de los noles. ¿Cómo que los noles? No le ganan a Bolivia, no le ganan a Argentina, no le ganan a... ¡Bueno! ¡Compadre, por eso, que eres terco! A mí me hubieras escuchado hace tiempo que estuviéramos en el mundial, nos estamos dando vergüenza. Oye, ¿a quién te crees? Soy el mozo de Huayca. ¡Mállese para acá, güey! Perdón, interrupción, nos estamos estando de mozos. Tienes que cerrar de acá, estamos estando. Después de siete metas tú siempre. No, no, estamos opinando nada más. Mira, está acá. Usted va a pensar. No. Bueno, me voy, me voy. Está bien, está bien, me voy. Disculpe, disculpe. Disculpe. Me voy. Me voy, pero eso sí que coste, que al hinchada, al hinchada lo ha dejado adolorida, compadre. ¿A la dejé qué? Lo ha dejado adolorida. Así de adolorida le dejé a tu hermana anoche, hombre. Que sepa. ¡Oye, ya te he dicho que no tengo hermana, tengo hermano! ¿Tienes hermano? Sí. Bueno, pues ese dolor que te ha sintido tu hermano en la retaguardia. ¡Apromás! ¡Alí va mejor! Bueno. Pobrecito. Bueno, Julio César. Mira. ¿Qué alineación me aconsejas para el Perú en Azuela, la alineación? No, no hay nada que aconsejarte a ti, José. Estás muy claro en lo que estás buscando y ojalá lo encuentres. No, no tengo más tampoco. Ay, Dios mío, definitivamente es todo un caballero. Eres la otra cara de la moneda, joder. No eres como Geta, Geta Uribe. ¡Eh! Me lo tengo hasta acá, hombre. Es una cosa... No sé cómo quitármelo de encima, hombre. ¡Perdón! ¡Uy, Dios mío! Oye, blanquiñoso serruchero. ¿Aquí no te han enseñado que no se habla de las personas que no están presentes? Sí. Y venos delante de un extraño como... ¡Ah! 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 La mano está salada. ¡Ah! ¿Eh? No te olvides el refrán que dice... Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Me puedo sentar? Por supuesto. Siéntate. Gracias. Pero en la mesa que está allá al fondo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Porque, ya sabes, métete con chino, con cholo, con gringo, pero nunca con negro y sin chamba menos. ¡Ay! 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 ¡Ay, jeta, jeta! ¡Ay, mira! Oye, a ti te faltará chamba, pero a Julio César le sobra, joder, hombre. Sí, tienes razón, tienes razón. Somos distintos. Tiene el gimnasio y tiene todo eso, ¿no? Claro, espacio, espacio. Gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Julio César, ¿qué hacemos con la selección? Necesitamos tu sabio consejo. ¡Estamos desesperados! Eso. ¡Ayúdanos! ¡Otra vez! Estamos jodidos, jodidos, no, jodidos, jodidos. Chamo ya sabe lo que tiene que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer. Perdón, creo que ya se ha acomodado su camisa. Igual, igual. Hay una pelusa, hay una pelusa de ahí. Oye, creo que tampoco hay que exagerar, oye, porque mira, según Juvenal, muchachos, según Juvenal, matemáticamente, trigonométricamente, logarítmicamente y milagrosamente podemos clasificar para el quinto puesto. No sé, ¿tú qué decís? ¿Qué decís? ¿Puede ser o no? Que mientras haya vida siempre hay esperanza. Sí, ¿no? Siempre. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Qué necesitamos? La sapiencia del técnico, de los dirigentes y de los jugadores para ser una sola fuerza, que ojalá sea lo colectivo que se necesite. Y el apoyo de la afición también. Siempre está el apoyo de la afición, pero hay que recuperarlo, hay que recuperarlo como corresponde. Y tú sabes que para Bravo... Para Bravo y yo. Para Bravo y yo... ¡Eso! 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 ¡Bien, bien, bien! ¿Tienes a Ocu? No me digas que así bailaste en Japón, no creo que va a haber tiempo. Claro, no me asistió. Señores, por favor, disculpen, ¿sabes qué cosa la cuenta? Porque ya le están haciendo bien larga con dos cafecitos nada más. ¿Por qué hago una fiesta, si es hoy? No, 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 después... La cuenta, por favor. Oye, oye, este está mal chumado. Oiga, tráiganme una calculadora, hombre. Perdón, chamo. ¿Qué pasa? ¿Y si se asa? No, 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 hombre. ¡Maldad, decídlo! Yo te dije que esa parte no oímos, pero... Bueno, necesito una calculadora. Acuérdate que tú haces los libretos. Bueno, retomando. ¿Quién tiene una calculadora, pardiazo? Pero, perdón. ¿Para qué quieres una calculadora, si la calculadora la tengo? ¿O sea que sos una calculadora humana? Por supuesto. A las pruebas me remito. Bueno, entonces anda sumando. Nos tomamos dos cafés a 5,50 cada uno. Once sin pensarlo. Muy bien. Seguimos. Más... 11,50. Más las cuatro botellas de Jerez a 14,95 cada una. 59,80 más 11, 70,80. ¿Algo más? Hoy está inspirado. Hoy está inspirado. Lo que pasa es que está con el firme. Se está puliendo. Seguimos. Más 30 soles de derecho de cover, somos tres. Sería un 90 más 70,80, 160,80. Gracias, gracias, gracias. Más 10% del mozo. El 10% sería 16,08. Queda un resultado de 176,88. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Acá lo agarro, claro. ¿Y le puedes sacar el IGB? Este, si me saco el GB termino como chiquito. Sabía que ibas a caer, hombre. Mira, mejor no hagamos tanto problema, hombre, que Julio César pague la cuenta y se acabó. No hay problema. No, por favor, siempre hace lo mismo, hombre. Hasta en la vida real. Oye, además, además el ganador también digo yo, pero está bien, tenés razón, tenés razón. Este, permíteme, permíteme, Julio César. Pero bueno, tienes un hijo cantante, pero también tienes un hijo jugador de fútbol, que es la vida de mi sobrino Edson. Ahí está aportando lo suyo al cienciano del Cusco, que ojalá pueda lograr el campeonato. Así es, así es, así es. Oye, de repente lo llamo, está jugando bien, muchacho. Está haciendo su trabajo. Ya, ya, ya. Muy bien, muy bien. Oye, oye, este, Julio César, ¿tú crees que se le debe reducir la sanción a los juergueros del Golfo los Incas? ¿Hay que castigarlos o hay que taparlos? ¿Qué piensas tú? Para que no vuelvan a jugar más con el... Hay que recuperarlos a todos y no hay ser humano que no se haya equivocado. Hay que saber rectificar y no caer en los mismos errores, nada más. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué buen consejo, hombre. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Bravo, bravo, bravo! Muy bien, muy bien, muy bien. Julio César. No es tanto, no es tanto, menos alma. Está 10 soles el kilo, hijo César. La Foquita ha firmado por un equipo alemán por 15 millones de dólares. El loco Vargas ha firmado por la Florentina por 18 millones. Dime, ¿no crees que tantos millones los ha desubicado a los muchachos que más juegan por la plata que por su país? No, no. Que no se olviden nunca de sus raíces, que conservan la humildad y que vuelvan a ser los buenos jugadores que ellos saben que son. Por el Perú que hagan todo lo que corresponda. Muy bien, muy bien. Está bien, está muy bien respondido, está bien, está bien. Ah, sí, por favor, Pablo César. Por favor, asiento. Bueno, ya sabes quién es tu viejo, ¿no? Porque tengo... Claro, claro. ¿Cómo no voy a saber? Papá, ¿cómo sabes? Para qué consiente acá la propina, miren. Oye, Pablo César, dime, ya que estamos acá, ¿no te molesta la imitación en especial del humor que imiten a tu padre? No, por supuesto que no. Si es un mate de risa, lo vemos siempre con la familia y... Todos los sábados. Y aparte yo también puedo imitar a... ¿Tú también imitas? Por supuesto. Ahora es un pedacito, un pedacito. Porque métete con... Blanco, con indio, con chulo, pero no te metas con un negro y menos sin chamba. ¡Ay! Un aplauso para Pablo César. Y si fue Pablo, hombre. Te felicito, verdad. Perdón, quisiera hacerle un obsequio aquí por esa invitación tan buena, un pequeño bling-bling. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un stop! ¡Ahí está! ¡Felicidades! ¡Grande! ¡Te desplates, te desplates! ¡Gracias, gracias, abrazos! Gracias, gracias de verdad, Julio César, por haber venido. Gracias al nombre de Jorge, de Navi, de Carlos Álvarez y toda la gente, de la familia de Frecuencia Latina, por tu impresión. Y esa correa que has demostrado acá en el programa, hombre. Ustedes, Carlitos, ustedes alegran al país. Y mientras el país está alegre, a esa gente hay que felicitarlo. Ustedes son parte de esa alegría. Muchas gracias. Además, con ese 6 a 0, bueno. Oye, mucha suerte, Pablo César, en tu carrera artística. Y quería recalcarte la invitación para este viernes 27 de junio, a las 8 de la noche, en el Centro Cultural Ricardo Palma, en Miraflores, que prende a la Municipalidad de Miraflores. Los espero que va a ser el lanzamiento de mi primer disco día a día. ¿El viernes? El viernes. Bueno, si antes no me han asesinado, voy a estar nerviando el viernes. Yo también quisiera agradecerle la presencia de Julio César. Debo confesarle que estaba bastante nervioso por su llegada. Pero, bueno, nos decidimos, estamos juntos. Y si en algún momento lo hemos incomodado o ofendido, de parte del especial del humor y de nosotros dos, le pedimos públicamente disculpas. Y lo único que queríamos era hacerlo mejor y nunca faltar el respeto a una gran estrella y figura del fútbol, ¡como es Julio César! Y otra cosa que también debo agregar que no debemos hacer leña del árbol caído, Julio César, ¿qué te parece? Totalmente acuerdo. Tenemos que apoyarlo al chamo hasta cuando podamos. Bueno, yo no soy leña, si voy a hacer rinja, pero no importa. No te preocupes, estamos contigo acá los tres, que apoyamos. Gracias, gracias. Véase muy bien vuestras palabras. Eso es lo que quiero deciros a ese tiempo, hombre. Les juro que a partir de ese momento, vale, no perderemos ni un solo partido más. Mira, le ganamos a Brasil en Río Janeiro y a Argentina en Buenos Aires, mire. Y si estoy exagerando, Julio César, mira, que en este momento hay un terremoto grado 10.